La Voz de la Misericordia La Voz de la Misericordia María, la Doncella Judía, escogida por Dios María, la Virgen Esclava del Señor María, la Bienaventurada por Generaciones María, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra María, perseguida y atacada La Voz de la Misericordia presenta el programa Guardianes de la Fe Mariana En defensa de la Madre de Dios Buenos días, buenos días hermanos hijos de María Hijos y defensores de María Guardianes de la Fe Mariana Todos los que somos hijos de María También somos guardianes de su fe Esa es la fe de María la que tenemos que imitar La fe de María, Señor dame la fe de María Hoy, sábado 12 de marzo, estamos en vivo Estamos en vivo desde la sede de La Voz de la Misericordia Con el personal técnico que está haciendo allá Manuel, Manuel saludos mi amor Está haciendo magia Para que nosotros podamos entonces salir al aire con este programa Yo estoy transmitiendo desde Marcaibo Y sin falta, sin falta, porque es una cita obligatoria Mientras, por supuesto, mientras el Espíritu Santo lo permita Estar con ustedes para llevarles este programa Dedicado a María, sábado Mariano, por supuesto Para empezar el día con su bendición Buenos días, parroquia San Rafael del Moján Y todas las parroquias, pues a donde llegue la señal La Voz de la Misericordia 94.9 FM En compañía con el amor de Dios Muy pronto, cada vez estamos trabajando más El personal directivo de producción Están trabajando más para lograr que la señal De la Voz de la Misericordia tenga mayor alcance Así poder llegar a más hogares que lo necesitan Que necesitan de un mensaje de esperanza Necesitan de un mensaje de amor Misericordia La gran misericordia de Dios y de su Santísima Madre Porque ella es la madre de la misericordia Y bueno, nuestro Señor Jesucristo es la misericordia misma Sean bienvenidos entonces una vez más A su programa Guardianes de la Fe Mariana Como cada sábado Quien les habla, su hermana Carolina Lima Hija de María Santísima Quiero darle las gracias Bueno, como siempre, primero a Dios Nuestro Padre por la vida, la salud Y todas las maravillas que nos da diariamente Como lo dice el Evangelio de hoy Para buenos y malos Dios hace salir el sol para buenos y malos Por eso nosotros los buenos y los no tan buenos tampoco Tenemos que tratar de, en esta cuaresma Estamos en cuaresma Enmendar nuestro camino Convertirnos, volvernos al camino recto Y orar mucho, orar mucho Por la completa conversión De esos que les dije que no son tan buenos Que están allí tibios Y los que están perdidos Lamentablemente muchos hermanitos perdidos Que no han experimentado La gracia de estar en el camino correcto Con el Señor Jesucristo Caminando con María Quiero agradecer también a la Santísima Virgen Nuestra Madre Madre de nuestro Señor Por estar con nosotros Amarnos, protegernos A nosotros y a todas nuestras familias Los hogares que le han dado Pues, cobijo en su casa Que le han abierto las puertas de su casa A la Madre de nuestro Señor Quiero también agradecer Como siempre, cada sábado A la bella familia de La Voz de la Misericordia Quienes han abierto las puertas A este programa, a esta producción Para llevarles a ustedes Todo lo relacionado con la Madre de nuestro Señor A todo el equipo directivo A la producción Al equipo técnico Y por supuesto A nuestro director general El Espíritu Santo Para entrar entonces En el desarrollo Del programa de hoy Y como cada sábado Siempre ponemos el programa Bajo la bendición Pues de nuestra Santísima Madre Con la oración que yo considero Más hermosa para ella Es la más sencilla Pero también la más hermosa Pues está compuesta De las palabras Del saludo del ángel Gabriel Y las palabras también De su prima Isabel Inspirada por el Espíritu Santo No es otra oración Que el Ave María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santísima Madre Te pedimos hoy Por todos los niños Enfermos Por todos los niños Que están sufriendo De abandono De hambre De La guerra Los niños Que están perdiendo A sus padres Los niños Que han dejado Su patria Su hogar Por los niños De todo el mundo Tú como madre Por favor Protégelos Protégelos A todos Darles Darles La esperanza La esperanza Y ofréceles A ellos La paz De tener A personas A su alrededor Que les garanticen Comida Seguridad Tranquilidad Felicidad Por favor Virgencita Te lo pedimos De todo corazón Los niños Los niños Que son el futuro De este mundo Y miren Lo que estamos pasando Ahorita En el mundo Tantas enfermedades Tanta tribulación Las guerras Los conflictos Y los pobres niños Bueno Están sufriendo Todo esto Es cuestión De nosotros Los adultos Y los que creemos En Dios Por supuesto Ofrecerles A ellos Un mundo mejor Un mundo Y un presente Más bonito Tenemos que Tenemos que Hacerles vivir A ellos A ellos Ahorita Un presente Muy bonito Porque De ellos Va a depender El futuro De la humanidad Y un mensaje Rapidito Que quiero Darles también Y pedirle A la santísima A la santísima virgen Es por esos niños Que lamentablemente Están en riesgo De ser abortados No hay cosa No hay cosa más horrorosa Que el aborto Es un asesinato De una persona Inocente Que no pidió Estar Una persona Indefensa Porque desde el mismo Momento de la concepción Ya es una persona Tiene un ADN propio Tiene un propio corazón Tiene un alma Tiene un alma Que Dios Ha puesto allí Desde el mismo momento De su concepción Es una persona Que tiene Un plan De Dios En ella Fíjense Lo más Lo más grave De esto Lo que he estado Leyendo Sobre el aborto Es que Los niños Los bebés En su proceso De formación Ya ellos Vienen Con una carga Genética Y con Por supuesto Con su Aparato Sexual Cuando ya Se ha desarrollado Viene Con En el caso De las niñas Viene Con sus Óvulos Con la cantidad De óvulos Necesarios Para toda su vida Mientras que Los niños También tienen Se les empieza Pues a desarrollar Su producción Hormonal Ellos vienen Ya con 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 su aparato Sexual Ya desarrollado Cuando nacen O sea Desarrollado Para esa edad Por supuesto Entonces Quiere decir Que cuando Una mujer Aborta A una niña No solamente Le está coartando La vida A esa niña Sino también A los hijos De esa niña A sus nietos Le está quitando La vida A esa generación Fíjense Lo grave De todo esto Vamos Vamos a una A un espacio Musical Y regresamos Con el próximo Segmento Para decirles Entonces El tema Que vamos A tocar No es el aborto El aborto Va a ser Para otro Programa Pero es un tema Bueno que Si habla Por supuesto De la Santísima Virgen María Y de la Cuaresma Ya venimos Al mirarte Madre del cielo No puedo Más que ser Feliz Porque siendo Yo tan Pequeño Para tu obra Me elegiste A mí Al igual Que tú Cuando joven Dijiste Pero ¿Quién Soy yo? Pero Dios Nos mostró En tu persona La grandeza De su Amor Tú Eres Madre de Dios Tú Eres Mi Madre Tú Eres Madre De Dios Tú Eres Mi Madre Tú Tú Eres Madre De Dios Tú Eres Mi Madre Al Al estar Encerca tuyo madre, yo me siento como un niño en tus brazos No me sueltes, nunca me bajes, que no soy nada sin tu amor Alguien quiera y pueda escucharme, estoy hablando de la madre de Dios Que por amor Dios quiso quedar afuera, madre nuestra y del Salvador Tú eres madre de Dios, tú eres mi madre Tú eres madre de Dios, tú eres mi madre Tú eres madre de Dios, tú eres mi madre Tú eres madre de Dios, tú eres mi madre Tú eres madre de Dios, tú eres mi madre Tú eres madre de Dios, tú eres mi madre Tú eres mi madre Tú eres madre de Dios, tú eres mi madre Tú eres madre de Dios, tú eres mi madre Tú eres mi madre Tú eres mi madre Tú eres madre de Dios Tú eres mi madre Tú eres madre de Dios Tú eres mi Dios Como no me pude haber fijado antes en ti No entiendo cómo no vi lo grande que hay en ti Y no sé cómo pasó, de pronto recibí tu bendición Tu ternura me abrazó y en ti está feliz mi corazón Mamita María, te necesito lléname de amor y de pasión Yo quiero amar sin reservas como amaste tú a mi Señor Y quiero llegar a ese lugar donde moras tú Allí quiero estar y te amo tanto Porque después de Jesús No hay nadie como tú Ahora que te conocí Yo no quiero alejarme de ti Yo te quiero consagrar mi corazón Darte todo mi amor Quiero ser la esclava de la que ya es Esclava del Señor No me importa qué dirán Su gracia va hasta hoy Mamita María, te necesito lléname de amor y de pasión Yo quiero amar sin reservas como amaste tú a mi Señor Y quiero llegar a ese lugar donde moras tú Allí quiero estar y te amo tanto Porque después de Jesús No hay nadie como tú Mamita María, te necesito lléname de amor y de pasión Yo quiero amar sin reservas como amaste tú a mi Señor Y quiero llegar a ese lugar donde moras tú Allí quiero estar y te amo tanto Porque después de Jesús Quiero llegar a ese lugar donde moras tú Quiero llegar a ese lugar donde moras tú Allí quiero estar y te amo tanto Porque después de Jesús Estás escuchando Guardianes de la Fe Mariana Quiero llegar a ese lugar donde moras tú Estamos de vuelta Estamos de vuelta aquí en el programa de hoy sábado 12 de marzo Guardianes de la Fe Mariana Hoy un tema muy pertinente obviamente porque estamos en cuaresma Todos nosotros los católicos vivimos este tiempo de cuaresma cada año Cada año conmemoramos este tiempo preparándonos para el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo Y como lo escribí hace poco en mis estados Porque lamentablemente muchos católicos o muchas personas de otras denominaciones religiosas por decirlo así No entienden por qué nosotros cada año vivimos este mismo tiempo litúrgico Es decir, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos Y no entienden pues por qué hacemos esto Cosas que no hacen otras denominaciones Aunque sí he notado que cumplen con ciertas celebraciones o ciertos ritos según la cultura judía Y son, lo que más me confunde es que son denominaciones cristianas Pero cumplen con celebraciones judías Bueno, eso lo voy a explicar más adelante Entonces, este tiempo de cuaresma no es más La palabra cuaresma proviene de 40 días 40 días que pasó nuestro Señor Jesucristo en el desierto Donde fue tentado por el demonio Que eso, por supuesto, todos los mensajes, todo lo que está en la Biblia Tiene un mensaje trascendental para nosotros El hecho de que el mismo Jesucristo estuviese 40 días en el desierto Preparándose cuando llegó su momento Tuvo que despedirse de su madre Porque ya era la hora En la cual él tenía que empezar su misión Y él, antes de empezar esa misión tan fuerte Con tanta responsabilidad que estaba sobre sus hombros Él tuvo que prepararse Él tuvo, siendo el hijo de Dios Él tenía que estar completamente preparado Y él se retira al desierto Por 40 días, 40 noches Para ese encuentro íntimo, personal En el silencio y en la soledad del desierto Con su padre Recibir todas las orientaciones Todo el conocimiento Todas las bendiciones Que él necesitaría Para cumplir su misión aquí en la tierra Entonces esos 40 días Que pasó nuestro Señor Jesucristo Y así como los 40 años Que el pueblo de Israel Marchó por el desierto Para poder ingresar a la tierra prometida Ese número 40 Para nosotros los católicos Es muy importante Tiene un significado muy, muy importante Que es el de prepararnos Prepararnos Vivir un tiempo de preparación De un camino de conversión De rectificación de mi comportamiento Como cristiano católico De interiorizar Aquellas cosas que he dejado O he sacado de mi corazón Bueno, volverlas a meter allí Es un tiempo para engendarme Para volver al camino Para volver al Señor Para eso es la cuaresma Y estar bien preparado Para entonces Vivir como debe ser El misterio pascual De nuestro Señor Jesucristo Lo que llamamos La Semana Santa La Semana Santa se celebró Durante la Pascua Judía Porque recordemos Y acá vengo a explicarle Lo de La diferencia Las celebraciones judías Con las celebraciones cristianas A partir de Jesucristo Todo lo que Él dejó Como instituido Todo eso ya es cristiano Por eso Jesús hizo nueva Todas las cosas Porque siendo el judío Y siendo los apóstoles También judíos De su religión judía La que heredaron de sus padres Pero a raíz de Jesús Con Jesús Todo eso se hizo nuevo Él no lo cambió No lo abolió Él lo dijo Yo no vengo a abolir la ley Yo no vengo A eliminar Todo lo que es judío No Yo lo que vengo Es hacerlo nuevo A darle un nuevo sentido A darle un nuevo significado A todo eso Que venía haciendo mi pueblo Estoy hablando como nuestro Señor O sea Bueno, entiéndanme Que lo que quiero es explicar ¿No? Él Él hizo nueva Todas las cosas Entonces Él tomó Todas esas tradiciones judías Y le dio un nuevo sentido El sentido cristiano El sentido de Él El sentido de Cristo Por eso nos llamamos cristiano Porque todo a raíz De su religión judía Él tomó Todas esas tradiciones O celebraciones Y le dio un nuevo sentido El sentido de Él El sentido del Cristo Del ungido Porque Él ya había llegado Todas las promesas Todas las profecías Se hicieron realidad En Él Él llegó En el tiempo En el que Él Tenía que llegar Por supuesto Encarnado En nuestra Santísima Madre En su Santísima Madre Esa mujer Prefigurada En el Génesis Esa mujer Que Su descendencia Pisaría la serpiente Esa mujer Que por generaciones Sería bienaventurada Hasta el fin De los tiempos Y esa misma mujer Prefigurada En el Eucalipsis Por el Padre Juan Esa mujer Vestida de sol Con la luna Bajo sus pies Con una corona De dos estrellas Que representan Las doce tribus De Israel Entonces no es No es que nosotros Queramos Seguir repitiendo Y repitiendo Tradiciones Que no son inventos De la Iglesia Católica No Señor Todo esto Tiene una historia Y para poder Criticar A la Iglesia Católica Primero hay que conocerla Primero hay que conocer Su historia Su tradición Tradición apostólica Su magisterio Todo Todo De donde proviene Todo esto Que nosotros celebramos Año tras año Que conmemoramos Igualmente la comunión La Eucaristía Si ustedes Reflexionan O Bueno Vamos a decirlo De esta forma Piensen un poquito En lo que era La cena judía De la Pazcua Había un cordero Cordero macho Sin mancha Sin defecto Había panes Panes sin levadura El pan ácimo Había vino Por supuesto Y esa misma cena Un día Fue la que celebró Jesús Con sus apóstoles Y Todas las demás Personas que estaban allí Recordemos que Ahí estaba María Ahí estaban las mujeres Pero ellas comían Aparte Ellas comían Aparte Esa comida Obviamente no llegó Ahí al azar Esa comida La prepararon mujeres Las mujeres Que estaban con Jesús Por supuesto María Y las mujeres Estaban aparte La mesa Para Jesús Y sus apóstoles Estaban entonces En el cenáculo En ese espacio Especial Preparado para el cenáculo Entonces La cena judía Comprendía De Carnero O El cordero Perdón El cordero Sin mancha Macho Sin romperle Ningún hueso Los panes ácimos Y el vino Por supuesto Y las hierbas amargas Y todo lo que comprendía La cena judía Entonces Si ustedes relacionan Todo eso Con La eucaristía Fíjense La palabra Eucaristía Significa Acción de gracias Y la cena judía No era más Que Una acción de gracias Del pueblo judío A Dios Por haberlo sacado De la esclavitud Y a qué vino Jesús A nosotros Jesús vino Para sacarnos De la esclavitud Del pecado Para perdonar Nuestros pecados Hasta el fin Del mundo Por supuesto Lo seguimos cometiendo Pero él está allí Para seguirlos perdonando Mientras conmemoremos Su muerte Mientras celebremos Eucaristía Mientras tengamos Presente Siempre con nosotros El sacramento de la reconciliación El sacramento de la reconciliación Estamos entonces conmemorando Él perdonó Él perdonó Dijo Ve y no peques más Es lo ideal Es lo ideal Pero como Jesús Nos conoce a nosotros Lamentablemente Que somos de condición Humana Que estamos viviendo En este mundo Que es un mundo De pecado Porque recordemos Mirando al cielo Mirando al cielo No mirando al mundo Porque el mundo Y es importante Que nosotros Los católicos Lo asimilemos Y nos lo metamos Bien 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 fuerte Así Bien profundo En nuestra Cabecita Y siempre Lo llevemos presente En nuestra En nuestros pensamientos Y en nuestra vida María La madre De nuestro Señor Al pie De la cruz Sola Solo Con el apóstol Juan Allí al lado Todos los demás Se habían ido Estaban Temerosos De que también Los crucificaran Que los persiguieran Y ella Al pie De la cruz Recibe Un mandato Una orden De su propio hijo Le dice Mujer He ahí A su hijo Al aceptar Ella Esas palabras De su hijo Ella Se está convirtiendo Desde ese momento En madre De toda la humanidad Ella no quedaba Sola Ella quedaba Al cuidado De los apóstoles En este caso Representados Por el apóstol Juan Y al mismo tiempo El apóstol Juan Recibe También De nuestro Señor Jesucristo Un mandato Le dice Hijo He ahí A tu madre Recíbela Cuídala Y es lo que Y es lo que Cada católico De los apóstoles Hasta aquí Hasta aquí Hemos hecho La hemos recibido Le hemos dado El honor Le hemos dado Su puesto De reina Señora Madre de nuestro Señor Vamos a un espacio Y volvemos con María En la cuaresma Ya volvemos Me costó mucho aceptar Que soy lo más valioso Para ti Para ti Que olvidaste mis pecados Que una nueva vida me ha estado Que ves todo lo bueno en mí Que ves todo lo bueno en mí Que ves todo lo bueno en mí Y me ves bella Bella Sin manchas Sin culpa Solo tu amor Sin fin Puedo vestirme de gracia Tú me ves Bella Bella Sin manchas Sin culpa Solo tu amor Sin fin Lleno mi corazón Para encontrar y aceptar Mi belleza original Me llamaste por mi nombre Tu voz de amor Me transformó Me dio el valor para mirarte Levantarme y caminar Seguir tus pasos Seguir tu voz Seguir tus pasos Seguir tu voz Seguir tus pasos Seguir tu voz Y me ves Bella Bella Sin manchas Sin culpa Solo tu amor Sin fin Cuando vestirme de gracia Tú me ves Bella 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 Sin manchas Sin culpa Solo tu amor Sin fin Lleno mi corazón Para encontrar y aceptar Y belleza Y belleza original Y belleza original Y me ves Bella 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 Sin manchas Sin culpa Solo tu amor Sin fin Cuando vestirme de gracia Tú me ves Bella 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 Sin manchas Sin culpa Solo tu amor Sin fin Estás escuchando Estás escuchando Bienvenidos una vez más A Guardianes de la Fe Mariana Hoy El tema Que estamos Desarrollando Es La cuaresma De la mano De la Virgen María ¿Por qué? ¿Por qué es importante Para nosotros Tener presente a María? Muchos se preguntarán ¿Por qué metemos a María En todo? ¿Por qué nosotros Los católicos Siempre Siempre Tiene que estar María Presente en algo En todo lo relacionado Con Jesucristo Ay señores Bueno Esto Nosotros los católicos Lo podemos entender Lo podemos comprender Que Que la relación Madre Sobre todo Esa madre Y ese hijo Es Es un amor Que está unido Hasta el fin Del mundo Por un lazo Tan Tan Pero tan fuerte Que Para nosotros Sería incomprensible Tratar de buscarle El La esencia La esencia De ese amor El corazón De María Y el corazón De Jesús Están íntimamente Unidos En un amor Que normalmente Para nosotros No lo podríamos entender Y Jesús Están íntimamente Y Jesús Por ser su madre Por ser La única mujer Sin pecado Y él Ella Está unida A su hijo Jesucristo Por ser el único Hombre sin pecado Sus dos corazones Son Inmaculados Sagrados Únicos En el mundo Y en la historia De la humanidad No va a haber Otro Otra mujer Como María Ni va a haber Por supuesto Otro hombre Como nuestro Señor Jesucristo Entonces Esas dos Esas dos características Son únicas E irrepetibles En ellos dos Y María Nos lleva A Jesús Si Dios Hubiese decidido Traer a Jesús Al mundo Así como creó Adán Lo formó Del barro Así pudo haber Hecho con su hijo Jesucristo Pero Dios Seleccionó Escogió A una mujer Como su mujer Para A través de ella Encarnarse Y hacerse humano Cuerpo Sangre Hueso Jesús Creció Se desarrolló Dentro de María Dentro de su cuerpo Recibió su cuerpo Su sangre Recibió Se formó De su carne Sus huesos Se formaron De sus huesos Biológicamente Yo les podría Yo les podría explicar Que Jesucristo Tiene Ustedes saben Que nosotros Tenemos 50% Los genes Del papá 50% Los genes De nuestra mamá Claro Nuestro ADN Es único Pero compartimos El 50% De cada uno De nuestros padres Pues Jesucristo Tiene entonces Solamente La carga genética De su mamá Y por supuesto Para él Tener Dentro de su cuerpo Para poder Ser el hombre Sin pecado Tenía que Venir de una mujer Sin pecado Porque no podía Haber mancha En ese cordero ¿Entienden ahora La relación? Ok Perfecto Entonces María María Entiende Perfectamente María es nuestro Modelo de fe Cuando digo Modelo de fe Es porque Ese es el modelo El ejemplo Que nosotros Tenemos que seguir Porque es el modelo Perfecto El modelo Perfecto De obediencia María es la nueva Eva Si Eva Pecó Si por el pecado Por una mujer Vino el pecado Al mundo Que fue Eva Por desobediencia Por soberbia Ella quiso Probar Quiso descubrir Desobedecer Al Señor Por supuesto Influenciada Por el maligno El Señor Lo dice En Génesis Y aquí es donde Viene la prefiguración De María Le dice Tú parirás A tus hijos Con dolor Y Tu descendencia La descendencia De la mujer Siempre tendrá Enemistad Con la serpiente Y Le pisará La cabeza Mientras Ella tratará De Morderte Morderles El talón Morderte El talón Aquí Por supuesto No iba a ser La descendencia Eva La que La que Pisaría La serpiente Obviamente No Porque ya Ella había Pecado Pero Pero si Iba a haber Una mujer De la cual Nacería El Mesías Y que Esa descendencia Si pisaría La serpiente Acabaría Con el pecado En el mundo Tenía que ser Una descendencia Perfecta Una descendencia Sin pecado Entonces por eso Es que María Está en todo En todo el camino Cristiano María Está en todo El recorrer Del camino Cristiano De ese camino De nosotros Hacia la santidad Ella está presente En todo Porque ella Está presente En la vida Desde el inicio Hasta el final Siempre Hay una La palabra Esa palabra Mujer En el apocalipsis En esas visiones Del apóstol Juan Esa es María Esa mujer Siempre va a estar presente En nuestra En nuestro caminar Por ser la madre De nuestro señor Y por ser reina La santísima De María Siempre va a estar presente Más aún En este momento En la cual es más Porque ella Sabe lo que son Esos 40 días De preparación Esos 40 días De silencio Soledad Reflexión De oración Con Dios Junto a Dios Ella era una mujer Orante Ella era una mujer Que conocía Por supuesto Perfectamente Las escrituras Ella vivió En el templo Ella fue educada En el templo Junto a muchas Niñas judías Y ella Sabía Perfectamente De la profecía Lo que no sabía Era que sería Ella la escogida Ella nos enseña Y ella nos enseña Esta cuaresma De manera silenciosa Oculta Sin hacerse notar Como nos dice Nuestro señor Jesucristo Cuando 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 quieras Hacer algo Cuando ores A tu padre Enciérrate En tu cuarto Ora a tu padre Que está en los secretos Y él te va a escuchar María Es una mujer De silencio María Es una mujer De Mucha reflexión Mucha Interiorización De las cosas De Dios Por eso En la Biblia También nos dice Que ella Ella guardaba Y meditaba Todo en su corazón Porque todo eso Ella Dentro de su corazón Lo iba relacionando A la palabra Todo lo que ella Iba viviendo Con Jesús Ella lo iba Reflexionando En su corazón Dentro de ella Sin 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 Mucho Escándalo Sin Mucha Ella no era Nada para nada Ella era Una mujer Escandalosa Ni Ni Se Valoraba De ser La mamá De Jesús Nada por el estilo Esa actitud De ella Una actitud Humilde Ella era La esclava Ella se consideraba La más Pequeña Criatura En la tierra Ella se sentía La más Pequeñita Y eso Le agradó A Dios Esa sencillez Esa humildad De María Fue Lo que A Dios Le agradó Y la escogió De todas las mujeres Para ser Su madre Su madre Y al mismo tiempo Su esposa Eso bueno Lo entendemos En el misterio De la Santísima Trinidad Es un solo Dios Es un solo Dios Tres personas Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Entonces al mismo tiempo María es Hija de Dios Padre Madre De Dios Hijo Y esposa de Dios Espíritu Santo La vida cristiana Entonces no es otra cosa Que hacer Eco O hacer Copia De De ese modelo En María De hacer una vida Silenciosa Hacer una vida Reflexiva Siempre Con la mirada Fija En el Señor Es algo Que nos han enseñado La La Es algo Que hemos recibido De nuestros padres La religión De nuestros padres Hemos recibido Esta religión Católica De nuestros padres Y Es lo que Hemos Lo que hemos Venido siendo educados Es difícil De entender Ya cuando Una persona Va comprendiendo Y va Analizando Y sobre todo Va conociendo Su propia religión Sabe Dónde está parado Miren Desde el momento En que la persona Empieza a conocer Su religión A ponerla en práctica A entenderla A estudiarla No hay poder En el mundo Que Haga Sucumbir A esa persona No Como hay una frase Por allí Muy famosa Católico Bien preparado Jamás Será Enamorado Por decirlo así De otra De otra De otra cosa Nunca será desviado De El verdadero Camino De El Señor Del camino Cristiano Católico Que la palabra Católica Significa De todas las naciones Universal Es la religión Que quiso Jesús A través de sus apóstoles Esparcir A todas las naciones Tanto a judíos Como a gentiles Por supuesto A los gentiles De la mano De El apóstol Pablo Que fue escogido Después por el Señor Para Evangelizar A los gentiles Es muy bonito Conocer todo esto Porque María Al ser modelo De nosotros Al ser nuestro Más perfecto Modelo En la fe Ella nos quiere Acompañar A cada uno De nosotros Y está Muy negadita A nosotros En este tiempo Porque es un tiempo Donde también Vamos a ser tentados Más que nunca Más que nunca Porque Les digo Que en la historia De los santos Si ustedes ven Les investigan Sobre la La historia De muchos santos Aquellas personas Que más Buscan de Dios Y que más Quieren acercarse A Dios Y vivir bajo Sus mandamientos Y su voluntad Son personas Que más Van a ser tentadas Por el demonio Más van a ser tentadas Por las cosas Del mundo Más El mundo Te va a querer Apartar Porque es una lucha Espiritual Es una guerra Espiritual El mundo Siempre va a tratar De arrancarnos De los brazos Del Señor Siempre Y es Esa lucha En donde Está María Fíjense Cómo se relacionan Las cosas La perfección De Dios Esa lucha Fíjense De la serpiente Contra la mujer Y su descendencia Y ahí está María Protegiendo A su descendencia De la mordedura Las picaduras De esa serpiente De las tentaciones Porque ella quiere Que nosotros Nos salvemos Ella quiere Como madre Que nosotros Regresemos Al camino De la salvación De la gloria Del reinado De la santidad Junto a nuestro Señor Jesucristo Y ella siempre Va a estar pendiente De nosotros Siempre ella Se va a ser presente Quiere estar Junto a nosotros Para llevarnos Hacia su hijo Y siempre Tenemos que buscar La manera De buscar su ayuda Madre Ayúdame Solo no puedo Y ella Se hace presente De alguna u otra manera Ella va a hacerse presente Para ayudarnos A ir Hacia Jesús A volver a ese camino Hacia Jesús A volver nuestra mirada Hacia Jesús Porque ella desea Nuestra salvación Ella desea Que estemos Junto a Jesucristo Para recibir Entrar en su gloria Entrar en su reino En ese banquete Celestial Junto a nuestro Señor Ella nos muestra A nosotros El mejor ejemplo De cómo vivir Una cuaresma Y el mejor ejemplo De vivir una cuaresma Es aceptando La voluntad de Dios Aceptando Todo lo que Dios Nos ha enviado En la vida Todo lo que Dios Nos está enviando Y todo lo que nos enviará De ahora en adelante A nuestra vida Las tribulaciones Los problemas Todo ¿Por qué? Mire Bueno, vamos Yo creo Manuel Avísame Por favor Porque si es por mí Le doy corrido Avísame entonces Para ir Al Espacio musical Para que Alabemos A nuestra madre Del cielo A ella le encanta Recibir Estas canciones Y que nosotros Las cantemos Por supuesto A todo pulmón Que subamos El volumen Y digamos Yo soy hijo de María Yo soy guardián De María Ella es mi madre Porque es la madre De mi Señor Entonces vamos a cantar Vamos a darle volumen A esos A esos aparatos A esos teléfonos Y vamos a cantar Con mucho amor Para nuestra madre Del cielo Con tu manto santo Cúbreme Que estoy ciego Y no puedo ver Esta noche Se me hace larga Protégeme Esta tormenta Me quiere vencer Si me perdiera Por favor Búscame Y regresame A tu falda Mujer Tú que conoces Viene el dolor Ayúdame Quiero creer Porque tú Aún sin entender Te abandonaste Solo a su poder Y a una promesa De tu Dios Que te ama Muéstrame Las heridas De mi Jesús Y la sangre Que le diste tú Haz que me lave De todas mis faltas Y yo Elevo esta plegada A tu favor Socorreme Madre no No me dejes caer De tu mano Sé que llegaré Al otro lado Donde me espera Tu hijo amado Y allí a sus pies Yo descansaré Contigo mi rosa fiel Contigo mi rosa fiel Escúchame Siento pasan horas Entre cuenta y cuenta Y tu palabra Es lo que me sustenta Cuando esta vida Me declara guerra Tomaré 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 mi cruz Y caminaré Si tropiezo Me levantaré Porque tu fuerza Es la que me acompaña Madre no No me dejes caer No me dejes caer No me dejes caer De tu mano Sé que llegaré Al otro lado Donde me espera Tu hijo amado Y allí a sus pies Yo descansaré Contigo mi rosa fiel Si tropiezo Si tropiezo Si tropiezo Tú dices Jesús Y donde Estás Tú Allí Estás Él No me dejes Me dejes caer De tu mano Sé que llegaré Al otro lado Donde me espera Tu hijo amado Y allí a sus pies Yo descansaré Yo descansaré Y allí Yo descansaré Contigo mi rosa fiel Contigo mi rosa fiel Contigo mi rosa fiel De regreso nuevamente Con el programa de hoy María En la cuaresma El papel de María En la cuaresma Como les venía diciendo El papel de María Es de acompañamiento Y de modelo De modelo de fe Modelo para nosotros Porque es la fe perfecta María es la fe perfecta Es todo Ella reúne Como bien lo dice Las palabras del ángel Ella es la llena de gracia Ella tiene Ella es la La gracia plena Ella reúne Todas las virtudes Que Dios Pudo colocar en una persona Para encarnarse Dentro de ella Imagínense la perfección En esa pequeña Joven judía Sin ella saberlo Toda la perfección Toda la perfección Que ella Llevaba dentro de ella Y aún así Ella La más humilde Se llama a sí misma Esclava del Señor Siendo reina Ella se llama Esclava Entonces En esta cuaresma La figura de María Para nosotros Aparece con discreción Con sobriedad Porque el centro De la cuaresma Es ejercer Nosotros Nuestros compromisos Bautismales Nosotros prometimos Bueno Estábamos pequeños Pero lo que implica El bautismo Y aquí Nosotros los padres Tenemos que cumplir Con este compromiso Bautismal Cuando nosotros Llevamos a nuestros niños A bautizar Eso implica Un gran compromiso Implica Que a ese niño Yo lo tengo que llevar De la mano Acompañar En su vida cristiana En su vida espiritual Y tengo que enseñarle Todo Todo En caminarlo En darle Todo sobre Su Religión católica Sobre La iglesia La santa madre iglesia católica Este Este camino O este tiempo De cuaresma Es la preparación A la pascua Y María Conociendo Lo que significa La pascua Ella Nos va enseñando Nos va guiando El camino Para que nosotros La podamos vivir Esa preparación La podamos vivir Como Como Dios quiere Dentro de nosotros Estamos todos los martes y viernes En la emisora Y por supuesto En todos los templos Católicos del mundo Durante este tiempo Litúrgico De la cuaresma Se está Practicando La meditación Del santo Vía cruces El vía cruces Su nombre Lo dice Camino De la cruz O la vía Que lleva La cruz Y aquí En este En este tiempo Litúrgico De la cuaresma Jesús Nos quiere Enseñar Cada año Por eso Lo importante De repetirlo Porque Ya los adultos Lo sabemos Pero aquel niño Aquel joven Aquel adolescente Por ejemplo El niño Que no lo sabía El año pasado No tenía conciencia El año pasado De lo que era la cuaresma Este año Este año Lo puede entender Ese joven Que estaba perdido Nadie Quizás Le supo explicar Lo que era la cuaresma Quizás este año Sí Es lo importante De celebrar Año tras año Las tradiciones Las celebraciones Memorar Memorar Dentro de la iglesia Estos tiempos litúrgicos Aquel adulto Que no conocía Su iglesia No conocía A su madre La iglesia católica Pues este año Decía A esta cuaresma A que alguien Le ha llegado Y lo ha invitado A vivir un viacrucis A editar un viacrucis O lo ha invitado A A una misa O lo invitó El miércoles De ceniza Y le explicó El significado Del miércoles De ceniza Bueno Esta cuaresma Este año Para esa persona Adulta Va a ser diferente ¿Por qué? Porque ya entiende Es lo importante De nosotros Como padres Y nosotros Como evangelizadores Esos son nuestros Compromisos bautismales Entre otros ¿No? Por supuesto Entre otros Que no tengo aquí A la mano Pero Nosotros estamos Aceptando En el momento Del bautismo Esos compromisos Y los mandamientos De la iglesia Entonces El El camino De la cuaresma En este tiempo Litúrgico Se nos muestra El viacrucis Porque fue La vía Dolorosa La pasión Que vivió Nuestro Señor Jesucristo Que pasión Es dolor Es dolor Imagínense Bueno Hemos visto Todo Hemos visto La pasión De Cristo La película Y El director Quiso Describir De la forma Más gráfica Posible Lo que fue En verdad La verdadera Pasión De nuestro Señor Jesucristo Este Viacrucis El Señor El Señor Tuvo 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 que sufrir Tuvo que sufrir Siendo la madre De Dios Y reina Tuvo que sufrir Mucho Mucho Pero al final Está la gloria Al final Al final La recompensa La recompensa La corona De la santidad Y quien No las pone Nada más Y nada menos Que la santísima Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Entonces Aquí en la emisora Todos los martes Y viernes A partir de las Cuatro de la tarde Se está meditando El Viacrucis El Viacrucis Es para enseñarnos A nosotros Para primero Para recordar Y conmemorar Esta vía dolorosa De nuestro Señor Jesucristo Durante su pasión Y muerte Pero también Tiene Un sentido Pedagógico Enseñarnos A nosotros Cómo se vive Según la voluntad De Dios Nos enseña A cargar Nuestras propias cruces A caer No tres veces Muchas veces A caer Y aquí lo importante Es Que Jesús Está a nuestro lado Caminando junto A nosotros Y así como Él tuvo Un sirineo Que lo ayudó A cargar Su cruz Que también Lo puso De ejemplo Es que Dios Es perfecto Dios puso En la historia En la Biblia En la palabra Por supuesto Cosa que pasó De verdad No es que sea Un relato Una fábula Una fábula La figura Del sirineo Nos enseña A nosotros Que Jesús También En nuestra vida Va a estar A nuestro lado Caminando Ayudándonos A llegar La cruz Esas cruces Que Él quiere Que nosotros Carguemos Con amor No por obligación Con amor Porque es La vida Y es la voluntad El plan de Dios Para nosotros Aquí me están diciendo Me están aclarando Que el Viacrucis Sale solo los viernes No los martes Ok Manuel Gracias Gracias por esa Aclaratoria Se está haciendo Solo los viernes Ok A partir de las 4 de la tarde Ustedes sintonizan La emisora Y a partir Los viernes A partir de las 4 de la tarde Están pendientes De la meditación Del Viacrucis Entonces El Viacrucis Como les digo María estuvo presente En todo ese caminar Una de las estaciones Del Viacrucis Es cuando Jesús Se consigue Con su madre Pero no quiere decir Que solamente María llegó hasta allí María llegó al final Porque luego la vemos Al pie de la cruz Es decir Ella acompañó a su hijo Durante todo ese recorrido Ella lo sufrió Ella sufrió también Esa pasión La sufrió En su carne En su corazón De madre Imagínense una madre Tener que sufrir Ver Como tortura A un hijo Eso debe ser La cosa más horrorosa Del mundo Yo como madre Me lo imagino Y miren No quisiera Es verdad Eso debe ser No quisiera Para ninguna madre En el mundo Tener que vivir Presenciar Con sus propios ojos La tortura Y la muerte De un hijo Allí está María Al pie de la cruz Viendo ya El final De ese plan de Dios Para la humanidad Porque recordemos Que con esa cruz No iba No iba No iba Jesús Porque Jesús Era inocente Jesús era el sin pecado Jesús era ese cordero Sin mancha En la persona de Jesús Estaban todos los pecados De nosotros Él En la oración En el huerto Él abrió Su corazón Y su alma Y su cuerpo Para recibir En ese momento Todos los pecados De todos nosotros En su cuerpo En su alma Él se volvió pecado Aceptando Aceptando los pecados De todos nosotros Hasta el fin De los tiempos Y esos pecados Fueron los que Él llevó En la cruz Hasta su muerte Y María Por supuesto Conociendo Este plan de Dios El plan salvífico De Dios María vivió Con él Junto a él Ese Via crucis Ese caminar Hacia la cruz La plenitud Del plan de Dios Hasta la cruz Sabiendo Que tenía Que morir Sabiendo Que tenía Que morir Para cumplir La voluntad De Dios De salvación Para toda La humanidad Aquí también Me está Aclarando Manuel Que es mi técnico Que está ya ahorita En la sede De la emisora Que El Ajá Los viernes El El via crucis Va a sustituir El rosario El santo rosario Ok Solamente los viernes Porque son viernes Penitenciales Se va a meditar El via crucis Va a sustituir El santo rosario Y No va a ser A las cuatro Sino a las cinco A las cinco De la tarde Bueno Ya lo saben Pendientes ahí Con eso El via crucis María Lo vivió Lo vivió Lo sufrió Lo lloró Y ahí estuvo Hasta el final Hasta el final Soportando Esa Espada Que Traspasaría Su alma En la profecía Del viejo Simeón Del anciano Simeón Esa espada Le atravesó El alma Cuando Jesús Fue traspasado Por esa lanza Imagínense María Ver eso Y María Sentir Pues Esa 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 Estocada En su propio Corazón Pero Eso también Tiene para nosotros Una enseñanza Y es La de Soportar Con amor Saber Soportar Con amor La vida Que Dios Nos da Esos pequeños Problemas Que nosotros A veces Nos ahogamos Y nos quejamos Vivimos Refunfuñando De lo que nos toca Vivir En algún En algún momento De nuestras vidas Porque no todo Puede ser felicidad Y nos quejamos Y le preguntamos A Dios Diosito ¿Dónde estáis? ¿Por qué me dejáis solo? Epa Un momentico Un momentico Debes estar consciente Debes estar consciente De que eso Que te está pasando Es una pequeña cruz Que te está poniendo El propio Jesucristo Encima Para ver Si tú eres capaz De llevarla Y para ver Aún más Cuán grande Es tu fe Cuán grande Es tu esperanza Y tu conocimiento De que Jesús Te va a ayudar A cargarla Vamos a un espacio Musical Y seguimos Con este tema La Virgen María En cuaresma O viviendo La cuaresma De la mano De la Virgen María Ya regresamos María Madre de Dios Hoy yo te canto Por lo que sos Por lo que fuiste Lo que serás Siempre en mi vida Mi alegría Y el más perfecto De los ejemplos De fidelidad Oh María 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 María, Madre de Dios Hoy yo alabo a mi Señor Por elegirte como mi madre y madre de Dios Oh María, oh María, oh María Oh María, oh María, oh María Oh María Oh María, oh María, oh María Oh María, oh María, oh María 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 Estás escuchando Guardianes de la Fe Mariana Estamos de vuelta, mis hermanos Aquí en el programa Guardianes de la Fe Mariana Hoy sábado 12 de marzo Sábado de cuaresma, de la primera semana de cuaresma Y para todo católico Para todo creyente y practicante De la religión católica Debe ser un tiempo para purificarnos Para lavar bien ese corazoncito Lavarlo bien y pedirle a Dios Que nos dé un nuevo corazón Así como la canción Un nuevo corazón En esta cuaresma En esta próxima Semana Santa que se acerca Que es un momento La cuaresma es un momento de preparación De purificación De intensificar la oración Porque les recuerdo Jesús fue tentado Siendo el Hijo de Dios Fue tentado En el desierto En esos 40 días que él vivió En el desierto Ayunado Orando Y así como él fue tentado Nosotros también En este tiempo Sobre todo Vamos a ser más tentados que nunca Por las cosas del mundo Porque no es por el diablo personalmente No Claro que no Ojalá nadie tenga esa experiencia Sino Por las cosas del mundo La televisión La playa El cine El teléfono Las excusas para no Hacer oración Que no tengo tiempo Que primero las cosas del mundo Y después las cosas de Dios No Tiene que ser al contrario Primero Dios Sobre todas las cosas Y después Lo del mundo Nuestras cosas Nuestras obligaciones Los oficios de la casa Nuestro trabajo Y más bonito aún Si durante nuestros oficios de la casa Si durante nuestras obligaciones Si durante nuestro trabajo Nosotros vamos ofreciendo oraciones Pequeñas oraciones a nuestro Señor Pequeñas 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 Aculatorias De agradecimiento Pequeñas Frases de los salmos Bendito y alabado sea Señor Gracias Señor Yo sé que estás conmigo No me abandones Esas pequeñas frasecitas Durante el día Haciendo presente a Dios En nuestra vida Y alejando las tentaciones La pereza No, no voy Ah, yo ahorita tengo muchos sueños Voy a Después Después hago el rosario Si yo tengo una hora Para hacer el rosario Yo tengo que estar dispuesto A esa hora A cumplirlo No es una camisa de fuerza Porque Dios entiende Dios comprende Es más En una de sus apariciones La Santísima Virgen María Le dice Si no me equivoco Le dice a Creo que fue En la A la aparición De La Virgen de los Urdes Si, creo que fue La Virgen de los Urdes Ella le dice Que Después de Sus obligaciones En la casa Del pastoreo Ella podría Hacer entonces Sus oraciones Para Tener un momento Con el Señor Ella entiende La Santísima Virgen Y por supuesto Dios Entiende muy bien Porque Él es el que nos da Nuestra vida Él es el que nos da Esas cosas Pero lo que quiere Es que siempre Estemos cerca de Él Que en todo lo que hagamos Lo tengamos presente a Él Y nos da María Nos da a María Nos da a María Nuestra madre Para que nos acompañe También en este caminar Este es un tiempo La cuaresma Es un tiempo De Que tenemos que tener Esa condición Indispensable Para encontrarnos Con Dios Oración Oración Intenso Un diálogo Íntimo Con el Señor Siempre haciendo El presente En nuestra vida En nuestra En nuestro caminar No lo saquemos No lo saquemos De nuestra De nuestra vida Al contrario En todo lo que hagamos Pongámoslo a Él Y entreguemosle A Él Nuestros problemas Nuestras cruces Él nos va a ayudar A cargarlas Y María Nos acompaña En ese caminar Es nuestro Viacrucis Si nosotros Somos creyentes De Jesucristo Y lo amamos Y lo tenemos A Él Como nuestro Señor Tenemos que imitar Imitar Sus Hechos Sus acciones Si Él Si Él vivió Un viacrucis Lo soportó Por todos nosotros ¿Qué más Podría hacer Yo Que agarrar Mi cruz También con amor Y decirle Señor Aquí estoy yo Cargando mi cruz Porque yo te amo Porque tú eres mi yo Porque tú lo hiciste No solamente por mí Sino por toda la humanidad Y aquí estoy yo Agarrando mi crucecita También Con amor Abrazándome a esa cruz Abrazándome porque es la cruz De mi Señor Jesucristo Esa cruz que Él me está dando En su plan de vida Para ver Qué tanta fe Tengo yo Para ver Si voy a incluirlo En los planes de mi vida Si voy a incluirlo En mi día a día En mis oraciones Si voy a tenerlo presente En mis pensamientos En mis acciones Y No es solamente decir Señor Señor Es cumplir también Con el segundo mandamiento Amar al prójimo Como a mí mismo Este es un tiempo En la cuaresma Es un tiempo Donde se nos enseña La caridad El amor Al prójimo Ver A Jesús En el hermano Ver A Jesús En esa persona Necesitada En ese enfermo En esa persona Que No tiene fe Que ha perdido la fe En ese indigente En ese hambriento Es un tiempo Especial Para reconciliarme Con Dios Y decirle Si señor Voy a cumplir Lo que tú me pides No es decir Solamente Señor Señor Y estar orando Todo el día Y un rosario Por aquí Un rosario Por allá El viacruz Y no salgo De la iglesia Pero ajá Y al salir De la iglesia Que salir Del templo Que Me encierro En la casa No Tengo que Actuar Si Conozco De una persona Que está enferma Necesita De mi palabra De una medicina Y yo Está en mis posibilidades Hacerlo Es una ofrenda De amor Es caridad Si yo Conozco De De una persona Que está pasando Por un problema Familiar Grave Yo Lo llamo Y le digo Mira En qué te puedo ayudar Es para escucharlo Que se desahogue Bueno Lo escucho Pongo mi hombro Y mis orejas Para A ese hermano Para que Él sienta Que está apoyado Para que Él sienta Que tiene A alguien allí Y para que Él vea Ese hermano Vea En nosotros El reflejo De Jesucristo La bondad El amor De Jesucristo Que se le está Ofreciendo Si Conozco De un caso De un enfermo Bueno Ahorita Hay que tener Mucho cuidado Porque nos tenemos Que Tener una distancia No podemos estar Visitando los hospitales Así como así Pero Si yo conozco A una persona Que está pasando Por una enfermedad Y está sola O la familia Necesita apoyo Estar allí Señor Miren Y es un Es un sacrificio De amor Que me pide El Señor Hacer De Hacerme presente Para ayudar De hacerme presente Para La caridad Y eso es parte También de la penitencia Ofrecer Esos sacrificios Esas cosas que no me gustan A mí no me gusta Conchale Es que a mí no me gusta Pasar por donde está El indigente Porque Conchale Está feo Está hediondo Está sucio Pero es Jesús El que está allí Un hermano Y te está pidiendo ayuda Así no te la Te lo diga Con palabras Pero Está allí Y si tienes Un par de zapatos Una blusa Una camisa Un pantalón En tu casa Que nadie se pone Pero está agarrando Polvo en el clóset Agarra ese pantalón Mételo en una bolsita Y Entrégaselo a esa persona Cámbiale la vida Cámbiale la vida Y no un pantalón Roto Desteñido Y sin botones No Un pantalón Que esté en buenas condiciones Porque ya bastante tiene Con la miseria Que está viviendo Para que yo también Le vaya a dar Un pantalón Todo roto Y sucio Y sin botones O sin cierre Que se yo Y sin ruedo No Si vamos a hacer Si vamos a reflejar El amor de Dios Tiene que ser un amor Bonito Un amor Perfecto Un amor Bello Y si yo voy a darle algo A alguien Que lo necesita En buenas condiciones Como dice el padre Rafael Si me van a dar Una blusa Un trapo viejo No lo voy a recibir Porque bastante tiene Esa persona Con su pobreza Para que yo también Le esté recordando Y restregando en la cara Que es una persona pobre Que no merece Algo bueno Si voy a regalar Una panela Una camisa Un vestido Unos zapatos Que estén en buenas condiciones Que esa persona Se sienta bien Al recibir Algo digno Eso es caridad Eso es amor Eso es el reflejo De Jesús En nosotros Tenemos que pedirle A nuestro señor Que nos haga reflejo De su amor En este tiempo De cuaresma Y no solamente La cuaresma Porque la cuaresma Es un momento De preparación De cambio espiritual De cambiar nuestra vida Y que después De la semana santa Y después Después de la cuaresma Y después de la semana santa Ah no Vamos a volver a ser Pecadores y horribles Y voy a despreciar A esa persona No Es seguir siendo Porque es la forma En que Jesús Nos está diciendo Esta es la vida Que yo quiero Que tú hagas De ahora en adelante Si tú eres Si tú eres Hidro mío El señor Lo dice En su palabra Quien no está dispuesto A cargar su cruz Y a seguirme No es digno De mí Y no es solamente Decirle Señor Señor Como lo dice También en un evangelio No es solamente Señor Señor Es darle Pan al hambriento Es darle Posada Al extranjero Es darle Los míos Y los míos Sino Orar Por esa persona Que está pasando Una enfermedad Orar Por Esa persona Que está pasando Necesidad Hambre La guerra No podemos No podemos Estar allá En la guerra Salvando niños Pero sí Pedirle a Dios Que mande sus ángeles A salvar a esos niños Y a protegerlos Hermanos Vivir la cuaresma De la mano de María Pedirle a María Que se haga presente En nuestra vida Decirle Madre Yo quiero Acompañarte Quiero O quiero Perdón Que tú me acompañes A mí En este camino En esta cuaresma Quiero que estés Conmigo Llevando mis cruces Quiero que me ayudes A orar Enséñame otra vez A orar Enséñame A estar más cerca De tu hijo Enséñame A ser fuerte A practicar el ayuno Y el ayuno Sobre todo De no herir De no comerme A mi hermano De no decir Grosserías De no decir Chismes De no decir Cosas horribles A los demás Porque eso también Es comer carne Comerme Y devorarme Al hermano Dejar los brollos Dejar los chismes Dejar las malas palabras Dejar De mal decir En la casa Porque eso Eso Trae Pecado Y destrucción A ese hogar Dejar el licor Dejar la borrachera Acercarme más A la familia Acercarme más A Dios Pedirle a nuestra madre Que se haga presente En nuestro caminar En esta cuaresma Y acercarme más A ella Decirle Madre aquí estoy Enséñame Enséñame Y llévame A Jesús A tu hijo Jesús Quiero Que mi señor Se sienta orgulloso De mi Quiero con mi vida Hacer sonreír A mi señor Jesucristo No lo quiero Lastimar más No lo quiero Herir más Me despido Por el programa De hoy Esperando Que la Santísima Virgen María Nuestra madre Madre de nuestro Señor Jesucristo Se haga presente Entonces Cada uno De sus hogares En sus oraciones En su vida Que transforme Sus corazones Que los Meta Dentro de su Inmaculado corazón Y que viva La alegría La paz La esperanza De ser Un hijo de María Un placer Para mí Haber estado Hoy con ustedes En este programa Guardianes De la fe mariana Gracias a mi señor Jesucristo Por darme esta oportunidad Que la paz El amor Del señor Y de la Santísima Madre María Esté con ustedes Y los acompañe Siempre Y vamos A hacer entonces A vivir esta cuaresma Como Dios Quiere que la vivamos En compañía De la mano De María Buenos días La emisora católica La voz De la misericordia Presentó Guardianes De la fe Mariana Querido radio oyente Te invitamos a seguirnos En nuestras distintas Redes sociales Suscríbete a nuestro canal De YouTube La voz de la misericordia El Moján Síguenos en Instagram Arroba la voz Guión bajo De la misericordia Nuestro canal de Telegram Amigos de la voz De la misericordia También estamos disponibles En Facebook Y en la plataforma digital Seno Radio Si deseas dejar comentarios Sugerencias o peticiones Puedes hacerlo A través del 0412 1027530 Somos La voz De la misericordia En compañía Con el amor De Dios Sigue En compañía Con el amor De Dios Le dijo que sea el Señor Hizo su santa voluntad Sin ningún temor Una mujer de oración Que oraba sin desanimarse Con devoción Y se desprendió De su único amor De su único hijo Nos lo regaló Viva María Viva la madre de Dios Viva la reina Que viva su corazón Viva María Viva la madre de Dios Viva la reina Que viva su corazón Que viva su corazón Viva María Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa madre de Dios Tú la Virgen del Rosario Me llevas de la mano Vamos con el Señor Y se desprendió De su único amor Y a su único hijo Nos lo regaló Viva María Viva la madre de Dios Viva la reina Que viva su corazón Viva María Viva la madre de Dios Viva la reina Que viva su corazón Que viva su corazón Y después de Dios La reina Como María Viva la reina 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 Y hoy queremos saludar A la clara rucana Que no se nos olvide La Virgen de Copacabana La de Curomoto La del Rosario Y como no recordar La purísima Y la del Perpetuo Socorro Chiquiquiraya Aparecida Y nuestra señora Y esta gracia Nuestra señora De la paz La merced El lugar Y la providencia Y hoy rendimos homenaje A mi negrita En Costa Rica Pobre Quinche Pilar Suya Pamila Es calma En la imácula Madre No me dejes caer Tú siempre has sido A mi rosa fiel Viva María Viva la madre de Dios Viva la reina Que viva su corazón Viva María Viva la madre de Dios Viva la reina Que viva su corazón Que viva su corazón Viva la madre de Dios 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 Gracias por ver el video